Si se necesita un poco de vigilancia, de protección civil o personas que sepan de perder primeros auxilios o poder rescatar a una persona, porque está solo, hay muchos niños y pues gastan dinero en otras cosas que no son necesarias para, en lugar de poder ayudar aquí un poco en la protección de las personas. Gracias.